bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa les habla en mi ángel un caluroso saludo y nuestras más sinceras felicitaciones a todos los niños y niñas de la patria quienes celebran su día este fin de semana titulares entregan 160 mil insumos y equipos para la atención de casos del 1 por 10 del buen gobierno en materia de servicio eléctrico fuerza trabajadora del sector eléctrico recibe 71 mil uniformes avanzamos con las informaciones del sector eléctrico estamos entregando 40 mil luminarias 2 mil transformadores y más de 61 mil materiales equipos bombillos fusibles portafusibles para garantizar un abastecimiento a todas las entidades del país esta notación permitirá atender un total de 6091 reportes del 1 por 10 del buen gobierno en materia de servicio eléctrico y beneficiará a 188 mil familias la fuerza trabajadora del sector eléctrico recibe más de 71 mil piezas entre camisas pantalones y zapatos indispensables para que realicen sus labores apegados a todas las normas de seguridad autoridades del sector eléctrico evalúan los proyectos desarrollados en las áreas de generación transmisión distribución y comercialización a fin de garantizar este servicio la asociación civil de los trabajadores azuelet entregó un total de 12 mil 424 implementos deportivos a los hijos e hijas del sector eléctrico en todas las sedes del país por celebrarse este domingo el día del niño y de esta manera culminamos en nuestro acontecer noticioso reiteramos nuestro saludo afectuoso a todos los niños y niñas de venezuela recuerda que puedas ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales